¡Hola! En este vídeo te quiero enseñar a conectar tu iPad a una consola de la serie Q de Allen & Heat. Esta versión de aplicación es la que pueden utilizar para controlar casi todas las funciones de la consola desde el iPad. Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte posterior de la consola y vamos a conectar nuestro router a ella. Para eso simplemente con un cable de red nos vamos a conectar al puerto Network desde la consola y la otra punta la vamos a conectar a cualquiera de estos puertos del router. Una vez tengamos eso listo vamos a ir a Setup, Control, Network y acá vamos a escribir nuestra dirección IP en la que vamos a trabajar. En este caso puede ser 60. Tenemos la máscara de su red, el Gateway, luego tenemos el DHCP que lo podemos habilitar o deshabilitar. Esta opción es para que encuentre una dirección IP automáticamente y yo siempre recomiendo que lo hagan manual. Por eso lo voy a dejar desactivado y con mi dirección IP que vemos en pantalla. Ya estoy en el iPad y me conecté a la red Wi-Fi que provee mi router y fíjense que tengo una dirección IP manual la cual coinciden todos los números excepto el IP address del iPad que ahora es 101 y en la consola este número finaliza en 60. Esa es la única diferencia que nosotros debemos tener en nuestra conexión. Luego ya podemos abrir la aplicación QPAD. Podemos ingresar de dos formas. La primera es apretando en Other y poniendo la dirección IP manual de la consola que es la terminada en 60. Ponemos la password para entrar como administrador y ya estamos. La otra también es que posiblemente te aparezca directamente tu consola esperando unos segunditos. En ese caso simplemente elegirías la consola que te aparece al final de la lista y te va a pedir nuevamente la contraseña si vos tenés una contraseña para ingresar como administrador. Ya, una vez que lo tenemos conectado simplemente probamos de que funcione todo y vemos que está andando todo perfecto. En un próximo video vamos a ver otra aplicación para utilizar este tipo de consolas que puede tener un uso más para cuando están haciendo monitores y sale con la misma consola y son dos personas distintas. O de repente también para que un músico tenga control de los envíos a su mezcla. Nos vemos en la siguiente. Suscríbete a mi canal de YouTube y seguime en mis redes sociales como Instagram y Facebook.